Vamos a ponernos manos a la obra con esos garbanzos con carrilleras. Ya veréis qué sencillez de receta, súper económica, aunque las carrilleras, ojo, que de una carne casi residual, que era hace 15-20 años, fíjate ahora que lo tenemos en todos los lados, que antes costaba encontrarlo, y el precio ya no es el mismo, pero aún así, por lo que te dan, sigue resultando muy barata. Vamos para allá, tenemos ahí media ocena carrilleras, que son una hermosura, y que están diciendo, cómeme, cómeme, pues no os preocupéis, que os vamos a hacer caso. También tenemos 400 gramos de garbanzos en conserva y con su líquido de cocción, como siempre. Miras la lata, miras los ingredientes y si pone agua, sal y antioxidante como mucho, ese caldo es maná, pero no al grupo, sino lo que está rico. Tenemos también cebolleta, apio, puerro, ajos, pimiento verde y tomate troceado en conserva. Y luego las especias van a ser comino, que es muy digestivo y para la guerra química que viene después con los garbanzos ayuda mucho a llevarla mejor, romero, laurel y jengibre, tres cuartas partes de lo mismo. Ayuda mucho a aligerar la digestión de la legumbre. Entonces, tenemos por aquí dos pistas en el circo ringling y con esto nos vamos a arreglar. Y si fuesen poquitas carrilleras, hasta solo con una. Pero me ha parecido que así ponemos todas juntas. Entonces, tenemos lo primero, una cazuelica, que me da igual que sea antiadherente, que de acero, pero que sea amplia para poder hacer todas las carrilleras. Vamos al lío. La tenemos a fuego medio dejando que se caliente. Y aquí tenemos las carrilleras. Mirad qué hermosura. Buah. Es una de mis piezas de carne favorita. Yo ya sé que está muy manida y que hoy en día yo creo que no hay restaurante o menú del día que no tenga sus carrilleras, porque sigue siendo, a pesar de todo, una carne económica, pero a mí no me cansa comer carrilleras. Lo que sí que me cansa es comerlas siempre igual. Y creo que hace falta darles vidilla. Aquí las hemos hecho de muchas maneras. Y ojo, las hemos hecho incluso en tacos. Tacos mexicanos con unas tortillas mexicanas de maíz. Nos hemos comido las carrillas porque es una carne perfecta para desmechar. Al final, aunque venga de la otra parte del animal, tiene una textura muy parecida al rabo de toro. Tiene mucho colágeno, necesita una cocción prolongada y cuando la consigues, pues se deshace en la boca y le sienta muy bien que lleve su jugo de cocción. Bueno, pues se parece bastante al rabo de toro. Muy bien. Cogemos por acá sal, pimienta y damos la vuelta. Tracatra. Además, estas te vienen ya muy pulidicas y muy limpias, así que no hay ni que tocarlas. Sal por acá. Parece una barbaridad, pero es que tened en cuenta que la sal que estoy poniendo tiene que llegar al corazón de la carrillera. Muy bien. Y además es una pieza que, siendo de casquería, claro, no es tejido blando, eso sí. No es sesos, no es, no sé, pulmones, no es hígado, que es lo que suele dar repeluco a la gente que no le gusta la casquería. No es mi caso, desde luego. Pero, siendo una pieza de casquería, porque está en la cabeza del animal, son los carrillos, que de ahí viene la palabra. Carrilleras, carrillos, por si ya no se había dado cuenta todavía. Bueno, pues le gusta a todo el mundo. Creo que a todo el mundo le gustan las carrilleras, si no es de una manera o de otra. Vale, vamos a dorarlas. Lo que vulgarmente o en un error se dice sellarlas. Vamos a dorarlas y a caramelizarlas y vamos a conseguir sacarles un sabor rico de verdad. Pero eso de sellarlas, aunque las en harines, las frías, no, no consigo sellarlas. Lo he dicho más de una ocasión, que la ciencia, porque además la cocina es ciencia y así hay que verla, aunque luego sea algo de sensibilidad el irle poniendo, quitando o que se te ocurra combinarlo con otros ingredientes, pero la ciencia ha demostrado que lo que hace que una carne quede jugosa y no pierda sus jugos durante la cocción es utilizar fuegos moderados. Ya está, el chup chup de toda la vida. Ojo, que hoy no vamos a hacer chup chup y vamos a conseguir que estén igualmente jugosas gracias a una herramienta que me encanta y de la que luego hablaremos. Vamos, vale, fuego alegre, pinzas en la mano, tu piel morena sobre la arena y vamos a dejar que se doren por un lado y por otro. Y mientras tanto, sería tonta de estar parado. Vamos a darle candela a los vegetales, que tengo trabajico aquí de cuchillo. Ojo, hay dos vertientes que siempre comento cuando hacemos guisos de carne. Troceas la verdura tosca, gorda, cuando llego tosca gorda, no es que la trocedes mal, pero la troceas sin mucho miramiento y luego la trituras. Y esa verdurita luego formará, ese puré de verdura que se monta con el caldo de cocción, luego formará parte de la salsa. ¿Vale? Muy bien. A mí me gusta más picar bien finito, ni la cuelo y simplemente espeso reduzco la salsa y esta verdurita picada bien finita se queda para comerla. A mí me gusta más, pero para gustos, carrilleras. Venga, ya están doraditas. Fijaos qué pinta tienen. ¡Buah! Que se tuesten, ¿eh? Eso es lo fundamental. Y ahora nos vamos a la olla express. Tenemos una olla express aquí, entonces estamos combinando dos cocciones. Por cierto, le pongo un poquito de aceite también por acá y echamos las carrilleras. Vale. Ponemos por acá. ¿Por qué no lo he hecho todo en la olla express? Pues porque la superficie de la olla express es un poco más pequeñita. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces aquí se hace mucho más cómodo. Y ha apagado el fuego, ¿eh? No temáis. No se van a quemar. Lo que pasa es que lleva un ratito encendido y entonces sale un poquito de humareda. No pasa absolutamente nada. Muy bien, esto por aquí. Aquí ya tengo casi todo picado. Tenemos la cebolla, el puerro y apio. Que el apio es maravilloso, de verdad. Vamos a picar una ramica de apio que para los estofados, aunque odiéis el apio... Bueno, si lo odiáis, no, ¿vale? Pero si sois de los que el apio... No. Para los guisos, para las sopas, para los caldos, una ramica de apio va a aligerar todo muchísimo, de verdad. Así que ponemos por aquí ramita de apio. Muy bien. ¿Dónde vamos a cocinar esto? Pues lo vamos a hacer en la perola, en la cazuela. Qué bonita palabra, perola. No quiero dejar de decirla. Es muy aragonesa. En la perola en la que hemos cocinado las carrilleras. Volvemos a poner aquí todo esto. Y fundamental, una vez más, y es lo único que lleva un poquito de tiempo, buscar la carameliza asado. Bueno, esto por acá. Le ponemos sal. El pimiento verde, también. Los dientecitos de ajo. Espera, que voy a... Demostración de karate en la pera limonera. Es que esto va a ser espectacular. ¿Sabéis? Como cuando se ponen ahí, esta gente, los monjes Shaolin, los maderos, ahí empiezan... Pues voy a hacer lo mismo, para que veáis. Uno, dos. Ha salido un desparado. No pasa nada. Tres, cuatro. Pero es de la potencia que tengo en el brazo. Madre mía. Soy un martillo pilón. Y ponemos los ajicos. Luego los recojo. Muy bien. El tomate, cuando esto esté ya bien sofrito. Y si va cortito de aceite, le ponemos lo que pida. Un poquito de sal para ayudar. Y dejamos que aquí se haga un sofrito, como las carrilleras mandan. Caramelizado. Espectáculo. Un buen sofrito. Verdura pochada y caramelizada. Ya hemos echado el tomate. Ha evaporado su agua. Pues venga, que nos vamos a la olla express. Y ahora pasamos al modo olla express. Sé que hay mucha gente todavía, a día de hoy, que le tiene manía a la olla express. Voy a lanzar un alegato en favor de esta herramienta que nos facilita muchísimo la vida y nos da mejores resultados. Bueno, sé que hay gente que tiene una abuela o que tiene una prima, que le explotó la olla express. Claro, si usas mal un aparato de cocina, pues es probable que pasen estas cosas. También di que hoy en día las ollas express no son como las de hace 30 años. Llevan tropecientas válvulas de seguridad y antes de que pase ninguna desgracia, tú tienes que verlo. Que eso se pone a soltar vapor a parva y tienes que parar un poquito el fuego, tienes que alejarla y ya está. Pero vamos, que es muy difícil que te pase nada con la olla express. Hay que meter líquido hasta donde te deje. Y si lo haces más arriba, que es una temeridad, ponerla al mínimo, mínimo, mínimo para que casi no haya hervor. Cosas que te aporta. Cuece en una tercera parte de tiempo, si no menos muchos de los alimentos. Les deja todo el aroma y todo el sabor. A mí para caldos me encanta. Porque sabéis lo que pasa, que muchas veces hacemos un caldo. Qué bien huele la casa, qué rico está este caldo. Ah, con la olla express no huele tanto. Pero es que ese olor que se ha volatilizado en la casa no está dentro del alimento. Con lo cual sale mucho mejor el caldo. Sale con un sabor mucho más intenso. Ahorras tiempo, ahorras dinero y si le pillas el punto, sigues las instrucciones del fabricante, no tiene por qué pasar nada. Así que, oye, si habéis abrazado el coche, la calculadora o yo qué sé, o el aire acondicionado, abraza también la olla express, que de verdad que no pasa absolutamente nada. Vais a ganar tiempo, dinero y sabor. Y eso siempre mola. Bueno, por aquí hemos puesto laurel, jengibre y unas semillitas de comino. Y le ponemos romero. ¿Vale? Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora volvemos a subir el fuego y ponemos, atención, caldo. Podéis poner agua. Esto sería muy sabroso con agua y no habría ningún problema. Pero le vamos a poner caldico. Un caldo de ave, mondo y lirondo. ¿Que lo tenéis casero, como nosotros? Mejor que mejor. Que no, ponedlo de brick. Que hoy en día hay unos caldos de brick que se te va la castaña de buenos. De hecho, si no sabes hacer un buen caldo, que es fácil, ¿eh? Solo tienes que buscar las recetas de la pera limonera o otras y vas a saber hacer un buen caldo. Pero si no sabes o no te apetece, apuesta por un caldo de brick, que son muy buenos. Pastillas ya es otra cosa, ¿eh? Eso no se ha conseguido tanto. Muy bien. Levantamos el hervor por acá, que ya está a punto de hacerlo, y ponemos. Yo os cuento cómo las hago. Si quieres, coge el libro, si no tienes seguridad. Pero si no, yo lo que hago es ponerlo ahora con la posición vapor abierta, ¿vale? Y lo pongo a tope, el fuego. Cuando veo que sale vapor, pongo la válvula al 2 y bajo el fuego al 4, al 3,5. Una cosita moderada. Lo que no puedes hacer es poner la válvula a tope y tener el fuego a tope y dejarla ahí mucho, ¿vale? Entonces, con eso, en 30 minutos, tienes unas carrilleras que se deshacen en tu boca y no en tu mano. Venga, vamos allá. Vamos con el momento de la verdad. Abramos la olla express. Han pasado esos 30 minutitos. ¡Uh, mamá! El perfume que sale de aquí es embriagador. La carrillera está... Se deshace. Y al tocarla tú ya notas que esto se deshace. Perfecto. Además, si le queda un puntico de entereza, para mi gusto, mejor. Y el caldo... Está muy caliente eso, para empezar. Creo que me he escaldado. Pero debajo de las quemaduras de tercer grado he saboreado, que está muy rico. ¡Madre mía! ¡Uh! Parece que me haya comido una ortega. ¡Qué burro soy! Y no aprendo. Y no aprendo. En fin. A estas alturas ya dudo que aprenda. Vamos a coger y vamos a darle un poquito del cuerpo a la salsa. Ponemos un cacito. Dos cacitos. Esto por aquí. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues vamos a espesar la salsa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con maicena? ¿Con alguna harina? ¿Con algún tipo de espesante? Bueno, sí. Un tipo de espesante es los garbanzos. ¿Qué mejor? Cogemos un cacito de los garbanzos. Uno y medio. Y nos vamos con los garbanzos a la olla. Eso va a ser para espesar, pero el resto de los garbanzos ¿dónde van a ir? Pues al guisote. Esto por acá. Vertemos los garbanzos con su caldo de cocción. Muy importante. Es impresionante el sabor que da. Probad si hacéis puré de verduras que me imagino que hacéis muy a menudo. Es una cena súper socorrida. A mí me flipan. Y a mi familia más. Yo acostumbro a guardarme el agua de las legumbres y la voy metiendo en esos caldicos, en esos purés y os aseguro que deja un sabor espectacular. Muy bien. Por aquí. Trituramos esto bien finito y luego agregamos a la olla para que le dé cuerpo y sabrosura. Y echamos el puré de garbanzos con el caldo y dejamos que levante un pequeño hervor. Tampoco demasiado que no queremos que se cocine más nada. Pero sí que deja ahí un poco trabada la salsa. Mirad qué auténtica maravilla. ¡Buah! Asoman las carrilleras. Los garbancitos son felices. Esto es un spa comunitario. Venga. Mientras eso coge un poco de chup-chup. Vamos con el picadillo refrescante y sandunguero que va a coronar este plato. Tenemos piparras habiendo legumbre. Ya sabéis que en la pera es casi obligatorio. Es ley, que es algo que ya no se dice. Y ponemos unas rodajas de piparra. Muy bien. Rodajitas de piparra. El nuevo disco de tomatito. Ponemos también unos aros de cebolleta y tenemos esa combinación súper. Madre mía, qué bueno va a estar esto. Esto por aquí y esto por acá. Y ahora, ya, sin más dilación y también sin más dilatación, por qué no decirlo, emplatamos. Nos vamos al platico y rematamos la jugada. Cazo, ración generosa. Y ahí lo tenemos. Carrilleras, qué fortuna la mía, te he estofado con garbanzos. Qué bonita canción, Sergio Dalma. Un ángel. Ponemos ahí los garbancicos, sobre todo intentad pescar que sea equitativa la pesca. Ahí lo tenemos. Qué contentico me he quedado. Rematamos con piparras. Y los aros de cebolleta. Y aquí no hace falta nada más. Bueno, sí, la barra de pan que piden las carrilleras. Pues vamos a ver. Música 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 Gracias por ver el video.